Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tú estés aquí, bebé Quiero beber y que tú estés aquí, bebé ¡Hola, bebés! Bueno, el día de hoy yo y Roberto vamos a ir a la tienda porque necesitamos que ir a cambiar una ropa que compramos el otro día pero que no nos quedó tan bien Entonces hoy vamos a ir a cambiarla y bueno, los vamos a llevar a nuestra aventura el día de hoy a ustedes Y bueno, bebés, antes de irnos, necesito mucha energía y bueno, le voy a pedir a mi bebé que me acabe algo de Starbucks ¿Por? ¿Rápido? ¿Por qué? Es más fácil aquí, podemos ordenar algo, lo traen en tu puerta, lo traen rápido y no necesitas que estés en la línea y esperar y gastar tiempo Y bueno, a mi bebé le gusta relajarte, jugar un Fortnite y si necesita algo, Rappi lo tiene y se lo trae y es rápido Y bueno, bebés, vamos a molestar a mi bebé ¡Bebé! ¿Sí? Necesitamos que irnos ¿Dónde va a romper acá? Vamos a cambiar la ropa que no nos quedó el otro día que compramos Y también necesitamos usar Rappi para agarrar un poquito de energía De Starbucks Siempre quiero hacer Rappi para el Starbucks Me ilusiono, le voy a decir el secreto de mi La casa está lista de Starbucks Y en Starbucks es cuando se toma mucho Starbucks porque hace daño No, quiero ir al mall Ah, para cambiar lo del Forever Sí Y en tacones, te vas a cansar Eso sí, ¿verdad? Y el otro va a tener que quitar las agujetas, eso es grandísimo que tiene ¿Qué quieres? ¿Lo de siempre o qué? Sí Está bien, pues está bien ¿Lo pensiste? Bueno, tengo tacones ahorita, pero mi bebé está correcto Y va a estar cansada de caminar mucho Y más que bueno, probando más ropa No quiero como cambiar mucho Y quiero estar más cómoda y más confortable Entonces me los voy a quitar Aunque me gustó cómo se miraba con mi ropa Me los voy a quitar Y nomás voy a poner unos zapatos regulares ¡Wow, bebé! Otro kill Ahora más kills Mi bebé está enojado porque agarró como tres kills en los últimos momentos Yo creo que me quería agarrar cuando estaba jugando bien Y bueno, agarró cuando estaba jugando uno que otro Pero no en el perfecto momento que manté el último Y pues bueno, está bien Le está emocionada la energía Y perdonas, perdonas, mi amor Creo que sí, maté Ay, qué romántico Bueno, Romelis, ya vino a Starbucks por Rappi ¡Hola! Gracias Mira cómo lo protegen como un bebé Gracias Gracias Gracias, ¿eh? Bueno, bebés, ya tenemos las bebidas Y bueno, saben que pueden usar el código TEAMBRÓCOLI Para agarrar sus mil pesos por Rappi gratis ¡Me envío, Romelis! TEAMBRÓCOLI por aquí Pagará todo lo que necesitas Puede estar, la mujer, la Romelis puede estar haciendo tu maquillaje Mientras se trae en tu Starbucks Por aquí le vamos a poner las ciudades Que son como Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Mérida, Cancún, Aguascalientes Son mis putosí Vieron que aprendí todas estas ciudades Porque fueron todas las ciudades que hemos ido en la gira Eso sí Estuvo todo bien Pero bueno, bebé A tomar nuestro Starbucks Y pues tenemos que ir a cambiar eso Ustedes el código Sin brócoli Sí, con el código Bueno, Romelis Llegamos a un centro comercial Ahorita mi flanca se metió al baño de las mujeres Ahorita yo estoy en el baño de los hombres Les voy a explicar Se me acaba de ocurrir una idea Que en algún momento cuando estoy caminando con mi flaca Y de repente pase una chica Se me ocurrió la idea de que Pues como que yo estoy con mi flaca Pasa la chica, una desconocida No sé, y de repente me la quedo pidiendo así como de que Como que sea muy obvio para ver como reacciona mi flaca Cuando me la quedo viendo a otra chica Un tipo de bromita Así que yo sé que a ustedes les gustan las bromitas que nos hacemos Vamos a ver como reaccionan en flaca A ver si es celosa Pues a ver que tal Bueno, Romelis Salimos del baño Plaza llena Hay bastante gente por acá Estamos en el lado de la orilla Pero de allá Por allá hay mucha gente Muchos brócolis Venían el día de hoy Ella también acá Es hispanish ¿Qué tal? El día de hoy ¿Estás bonita? ¿Estás feliz? Ok Vamos, vamos a ver por allá No me quedó La verdad que he aumentado de peso Un poco últimamente Pero es bueno Eso es bueno que haya aumentado Bueno amigos, pues la verdad que Estaba muy bien el lugarcito Estamos caminando por aquí Viendo las tiendas Y pues la verdad que Siempre cuando vengo a esto Esto es otro comercio Me la paso chido Porque pues Encontramos un poquito de desgrado ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que estás dando allá? ¿Está bien, no? No, es que hay mucha gente Sí, de verdad Siempre como que hay mucha gente Bueno, mi flaca se puso a probar las cosas, amigos Me gustaron nomás como dos Dos o tres frutas Sí, se puso a probar Porque era más como Unas cosas Después de probar y ¿Qué? ¿Qué? Estaba mirando Pensé que me estaban llamando otra vez Como ¿Alguien te andaba llamando ya? Pensé que me estaban llevando Un brócoli o algo ¿Por qué? Alguien te andaba llamando No he escuchado nada Ni tu nombre Flaca, pues estamos calándonos la ropa Para que nos quede bien ¿Qué? ¿Ya? Pero ya ¿Estás broteando? ¿Por qué? No vas a hacer un oso en la tienda Toma, flaca por favor Ya Bueno, Rommelis Vean los parecemos Tenemos negro Café Como un cafecito Como que sí Bueno, flaca, tenemos que regresar las cosas Vente Bueno, amigos Ahora sí Ah, el sol El sol me llega a la cara Ahora sí es el momento Perfecto Para ir a la tienda Vamos a ir a la tienda Y regresar ahorita a las cosas Que acabamos de comprar Quiero mirar qué tienen Porque nunca he suめo mirado Qué tienen en la tienda Y hoy quiero mirar Qué tienen en la tienda Eh, estaba viendo, estaba llevando mi nombre o algo, daban un brópolis o algo, una foto. Bueno, vamos a venir aquí a la Forever 21, vamos a restar ahorita ya lo que tenemos y pues ya. Estoy cansadillo de caminar, pero las mujeres nunca se cansan de caminar. Bueno amigos, salimos ahorita de la Forever 21 y pues bueno, ya, yo creo que estuvo bastante bien, ¿no? Sí, a mí me gustó lo que compré porque necesitaba como una falda y putas porque yo los tengo que usar. Para mí era como más como, igual sabe lo que me gustaba a mí. Y cada semana van a salir diferentes putas como para mujeres o para hombres y quiero venir a hacer esto para mirar que más tienen. Ajá. ¿Y luego? Que no. ¿Qué pasó? ¿No estabas hablando? ¿Qué pasó? ¿No te estabas hablando? ¿Te estabas explicando flaca? ¿Por qué no les continuas explicando? Estoy un puerco. Los Romelis me des una explicación. ¿Cómo estás explicando? ¿Me estabas explicando lo de la Forever 21, flaca? Oye, pero las ganabas mirando a la muchacha. ¿Aquí está mirando? Las ganabas mirando. ¡Vana! No está mirando a nadie, flaca. Estás mal. Estás mal, flaca. Yo te miré. No, flaca, yo no miro a nadie más que a ti, bebé. Yo no más tengo ojos para ti. Flaca, ¿cómo crees? Me acabas de grabar. No, flaca, pues estoy grabando para que los Romelis miren cómo te encestas por nada. Yo estaba mirando, yo estaba mirando al perrito. No, no es la primera vez. Yo tenía, tenían un perrito, maldiza. Tenían un perrito, no me hiciste lo perrito. Ok, Roberto. ¿No miras el perrito, no miras el perrito bonito? Yo el día mirando, ya te mire todo el día. ¿Que todo el día, todo el día anda mirando? ¿A poco todo el día anda mirando? Sí. ¿A quién? A las muchachas. Con un puerco. Con un puerco. Ok, ganó ese puerco. Flaca, ok, espérate, espérate, relájate, relájate. Hay mucha gente, no quiero hacer el ojo, por favor. Aquí pura gente, no, relájate. Ya, flaca, ya. Lo que pasa es que los hombres somos así. No te crees, no sé si no sea el experimento. No, era una flaca, mira, ya, ya, ya. Es una broma. Le dije a los Romeles que iba a hacer esto. No, no es una broma. Les dije a los Romeles que lo iba a hacer. Para ver cómo reaccionaba. Sí, en verdad, para ver cómo reaccionaba. ¿Estamos muy felices? No, para ver cómo reaccionaba hasta acá. Es una bromilla, así, algo así. Pero, pues, ya vieron lo que tienes en la silla, eh. Es como de donde andan, muchachos. No, pues, ¿qué le vas a ver? Ya, no hice una broma. En serio, era broma. Adul, te voy a enseñar el cuy. Por eso que, en verdad, le voy a grabar cuando dije, le voy a hacer una broma. Desde que estábamos en el baño, porque tú fuiste a ir a grabar con los hombres. Les expliqué. Bueno, es una broma porque yo lo hice a propósito. Para él, para que hagas tú. Es una broma. Cayo con Melis. Me merezco 10 por esto. Porque Inflaca, vean qué enojada. Vean qué enojada le metí. Se ponen. Ponen su like. Suscríbete. Porque Inflaca, no te vayas. Ya está Inflaca. Bueno, a que relajaron. Vente, vente. Melis, les cuento que Inflaca todavía anda un poco sentida porque piensa que no era una parte del video. Pero, pues bueno. Ustedes saben. Yo les conté. Yo se los dije que lo iba a hacer. Iba a ser una broma. Pero bueno. Ahorita para contentar a mi Flaca. Yo ya sé. Una de las técnicas que me sirven a mí para contentar a mi Flaca es una buena comida que a ella le guste. Y bueno, no es una comida que a ella le guste. Es la pizza. Así que, pues bueno. Ahorita voy a aprovechar que tengo la aplicación Rappi, amigos. Y pues voy a ordenar. Pues con Rappi puedes ordenar lo que quieras. Voy aquí donde es la sección de los restaurantes. Estás en la sección del restaurant. Le voy a pedir una pizza que le guste a mi Flaca. Bueno, le agarramos una pizza a mi Flaca para que se vaya a contentar. A ella le gusta la normal. La que es de pepperoni. Con una Coca-Cola. Este, la... Bueno, la verdad yo no tomo Coca. Pero, pues es para... Para salitas rojos, por favor. No, también tú quieres, bro. Vamos aquí y ya lo ordenamos. Ya sabes que puedes todavía descargar la aplicación de Rappi, amigos. Usa el código TIMBRÓCOLI y te voy a regalar mil pesitos después de tu primer envío. Y tu primer envío también es gratis. Así que, pues, aprovechalo. Bueno, vamos a esperar que lleguen. Pues tengo que saber cuántas de mi Flaca. Bueno, amigos. Acaba de llegar. Llegó, llegó. Llegó Rappi. Para la pizza, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. ¿Qué está? Te agradezco, gracias. Romelis, momento de hacer feliz a mi Flaca. Flaca, te tengo una sorpresa, Flaca. Es algo que te quieres mucho también. Aparte de mí. Te va a gustar, te va a gustar. Una, dos y tres. Una deliciosa. Me quieres comprar con comida. Bebé, pero es que es comida que te gusta a ti. Sabes que me encanta toda la comida, los pizzas, todo. Me encanta todo. Sí, Flaca, es una pizza. Dice, pizza al cuadrado igual a felicidad. Soya, le pedí así mitad, mitad, cuatro pedazos. Y puedes agarrar uno chiquito. Yo sé que tú estás en dieta y puedes agarrarte uno chiquito. Me gusta. Flaca, pero pues era pura bromita. Era nomás ahí para que los Romelis se atribuyeran un rato y se divirtieran. Pero tú sabes que no soy así, Flaca. Tú sabes que yo te respeto mucho. Pero no me gustó. ¿No te gustó? ¿No te gustó? No, esa no. Pues yo siento que no fue tan pesada. De hecho, peores, Flaca. Sí, pero entonces no me gustó. Ok, pues, ay, pobrecita. Ya no vuelvo a hacer estas bromas feas. Comenten, Romelis. Ahora le toca a Inflaca que vea una broma en un futuro. Comenten ustedes qué broma les gustaría. Mándenme mensaje. Mándenle mensaje a Inflaca. Tienen que saber qué bromas puede hacer. Pero bueno, Flaca, tenemos que comernos un pedacito. Los damos también allá a los amigos que ya están por ahí. Y pues bueno, amigos, no olviden dejar su like, Romelis. Y suscríbete. No toquen nada si no lo has hecho. Inflaca se nos fue un poquito el día de hoy, pero pues este... Pues sí, yo creo que cada mujer se enoja cuando mira a su nombre y mira a otra chica. Y más cuando está bien obvio, como golpeando y haciendo como sus caras y todo. Les voy a contar algo, Romelis, rápido. Que hay hombres que son así, que son así. Y hay veces que yo estoy con Inflaca, ¿verdad? Vamos caminando y hombres con ya como muchachas, ¿verdad? Que ya tienen su chica al lado. Se volteen así como que... Y perdió algo así. Sí, así como que... Hay hombres así que de plano como que... ¡Ay, chiquita! ¡Uy! Hay hombres que son así. Pero bueno, Romelis, igual no olviden de descargar la aplicación Rapi. Usar el código Team Broccoli. Rapi nos trajo la pizza para que Inflaca se sintiera más feliz este... ¡Ay, mira, qué rico! Sí, porque tal vez un pedazo, Plaquita. Así que descarga la aplicación Team Broccoli. La aplicación te descargas Rapi, el código Team Broccoli. Puedes sacar mil pesos. Mil pesos. Gratis. Y tu primer envío es gratis. Así que, pues bueno, descarga la aplicación. Usa el código. Plaquita, despídete del video. Aquí los Romelis. Aunque me hiciste esta broma, bebé. Te perdono. Y bueno, mándenme mensajes, bebé, para quedarlo para atrás. Y bueno, gracias por todo el amor y por todo el apoyo que nos dan cada día. Dejen su like y bueno, para la próxima, bebé.